Ahí está Rodrigo Iturralde, en el paro número uno, donde está el boleto de adulto. Estamos en la rueda categoría basto, acomodándonos, desperezándonos de una tarde fresca y una noche que aún promete mucho, Carlos Marquezini. La noche promete mucho, como mi amigo dijera, que se escape pecho afuera, que nada tiene un obstáculo, categoría espectáculo, el basto con la encimera. Está todo preparado, la rueda va a continuar, los pingos vienen a todos los paisanos esperando, Carlito, la gente ya ha formado un circuito en los palenques, la espuela, el reven, que son las almas de esta guerra, van a hacer temblar la tierra cuando partan del palenque. Están todos los jinetes, y el alma será fantoche, para cantar a Dero Roche, para que escuche la barra, y sonando la guitarra, para perfumar la noche. Así es, sexta jornada, seis cuerdas haciendo en yunta, apretando en el pecho del hombre. Recién, la mujer del coraje, hoy, ella con la misma forma que se llama guitarra, le pone el sonido a la sexta noche. ¡Vaya la rebondancia, payador! Esta es mi vieja parcera, la que conoce de trino, la que treinta años largos me llevan por los caminos. Anduvimos muchos pagos, toda la fuerza que trae de Perú, allá en Bolivia, en Chile o en Uruguay. Después cruzamos el mar, hicimos andar la tropa, y llevamos la milonga para los rumbos de Europa. Vieja y noble compañera, te saludo en la ocasión, por eso... Salió grande el hombre, Rodrigo Interroalde de Santa Cruz, ahí está el pirino del Fabio Balbi, caballo de la endiablada, mira que venida pegó, se le va a levantar, se le va a levantar y se le levantó, lo levantó, lo fierro, el pirino de Balbi, ahí está, le ganó, le ganó, le ganó. ¡Buena Matías, buena Matías! Matías Audicio le entró como una lanza, en la venida peligrosa del hombre, el Rodrigo Interroalde de Santa Cruz, payador, sentido en la sexta jornada, pero el abrazo de emoción lo comparte Carlos Márquez. Me mira un cóndor andino, yo la vista no le saco, unos choiques que me miran, me miran unos guanacos.